¿Has venido estas vacaciones para desconectar? En teoría para descansar, pero por desgracia no descansas lo debido, sí que tienes tiempo para pasar con la familia, pero te da tiempo de analizar desde la distancia los errores que hemos podido cometer, que es lo que hacíamos muy bien, que luego no hemos hecho tan bien y la verdad que nos ha servido para concretar muchas cosas, para darnos cuenta de muchas cosas que quizás entendíamos que estábamos haciendo muy bien y no estábamos haciendo tan bien y la verdad que nos ha venido bien para detectarlo, entiendo que lo hemos detectado y para intentar subsanar ahora. ¿Qué conclusiones de las que ha sacado nos puede contar? Bueno, podemos sacar muchas. Yo creo que a nivel global, sobre todo quizás, por mi culpa una vez más, se ha contado con un grupo no muy grande de jugadores y eso hace que una serie de jugadores que al principio dieron un rendimiento muy alto, pues con esos minutos que les hemos dado, quizás los hemos quemado un poco, no quemado, pero sí que los hemos utilizado quizás más de la cuenta. Luego a nivel táctico, pues al principio de temporada presionábamos muy alto y recuperábamos balones muy alto y quizás por este primer punto que te he dicho de utilizar una serie de jugadores ha hecho que perdamos esa chispa para presionar arriba. Hemos llegado menos al área contraria que llegábamos al principio, quizás debido también a esa frescura que teníamos en la gente de arriba y bueno, pues la verdad que hemos sacado un poquito de conclusiones. Antes jugábamos mucho más directo, éramos mucho más verticales para llegar al área contraria y eso te provocaba jugar mucho más en el área contraria. Ahora hemos elaborado mucho más y nos ha costado, no nos ha costado porque llegábamos igual muy bien a tres cuartos de campo, pero no pisábamos tanto área como al principio y bueno, luego tienes muchos análisis, hemos cambiado de una manera de entrenar, un preparador físico a otro diferente, los dos grandes profesionales pero con ideas muy parecidas pero a la vez diferentes y eso hace que lleve un tiempo. Bueno, al final hay muchas lecturas las que hemos sacado y todas para mejorar. Por lo que veo una de ellas es que hay que empezar lo mejor en esta segunda vuelta, aunque acaba de empezar prácticamente ya a rotar un poco más en el vídeo. Sí, y más teniendo en cuenta que bueno, ya dijimos que no iba a haber salidas por nuestra parte, dijimos que no iba a haber salidas, por lo tanto no iba a haber entradas. Eso quiere decir que es cuestión mía ahora de contar con más gente. Sí que es cierto que llevamos cinco partidos sin ganar, eso te invita a cambiar cosas y bueno, pues yo creo que se van a cambiar. No sé si en cuanto a número de jugadores, tampoco me va a volver loco, ni va a haber una cantidad de jugadores ahora que vayamos a meter cuatro diferentes de lo que venían haciendo, pero sí que va a haber cosas diferentes de lo que estábamos haciendo. Ha habido muchas cosas, muchas, muchas, muchas muy buenas. Yo creo que ha habido más cosas buenas que malas y las malas, pues bueno, vamos a tratar de subsanarlas para sumarla al grupo de las cosas buenas que hemos hecho, que han sido muchas. Sí que la idea es que vaya entrando una serie de gente, que vayan teniendo oportunidades que quizás no han tenido hasta el momento y poco a poco ir metiendo novedades en cuanto a jugadores, en cuanto a diferentes situaciones que se pueden dar en un partido. A pesar de esa tránsula que ahora va a tener un partido sin ganar, el balance de la primera vuelta, se afronta un partido para terminar positivo, no es bueno. Sí, bueno, a nivel de puntos es bueno, son 29 más los que podamos y queremos conseguir el domingo, sin duda alguna, y no solo de balance, porque al final sí que son cinco partidos que no hemos ganado, pero si te das cuenta los dos últimos yo creo que no mereces uno de ellos perder, que es el dilense, en ninguno de los casos lo puedes ver el partido tres, cuatro veces como lo hemos visto, y en ninguno de los casos mereces perder ese partido, y el día es el que no mereces el empate, mereces algo más. Bueno, las sensaciones sí que han sido, día Don Benito, día de UCAM, son diferentes, en dos contextos diferentes, un equipo que te pasa por encima como es UCAM y otro equipo que con poco, porque nosotros estamos mal, se te lleva a los tres puntos. Bueno, al final las sensaciones del equipo y la valoración yo creo que es de un, ya no lo voy a poner de notable, pero sí de un bien alto, yo creo que el equipo está en una situación buena, y consiguiendo enlazar otra vez dos partidos te vas a meter en una posición alta, y al final, bueno, lo que queremos es estar en una posición cómoda, de seguir sumando puntos, y eso es el, yo creo que la valoración es positiva. ¿Una de las plazas más complicadas a las que hay, una derrota en lo que vamos a temporada? Bueno, y encima en su capo, creo que en un año entero natural no ha perdido partido. Yo creo que son retos, es un reto bonito. Yo creo que hace un par de meses fuimos a Badajoz y todos íbamos diciendo, yo dije que íbamos a por los tres puntos y la gente nos miraba como diciendo, pues si vais al campo de Badajoz, ¿qué estaría diciendo? Nosotros vamos con la misma idea, hemos salido a todos los campos con la misma idea y este no va a ser uno menos, ¿no? Vamos a Marbella con la idea de conseguir los tres puntos. Siempre digo lo mismo, a partir de ahí el partido nos pondrá donde nos pondrá. Jugamos a un, para mí, uno de los tres mejores equipos de la categoría. Ahí están los números, un año entero natural sin perder partido en su campo. Creo que ha perdido un partido solo en lo que va de año también, lo que va del año anterior, no de este año, de este año no hemos perdido nadie todavía. Bueno, a mí me parece un auténtico equipazo, ¿no? Donde tiene, yo creo que tiene un grupo de jugadores 15 y 16 jugadores de un nivel muy, muy alto, de un nivel muy parejo, donde cambian un jugador, entra otro, en la posición que quieran. Bueno, a mí me parece un equipo que tiene una sólida defensiva grandísima, con jugadores experimentados, caso de Lolo Pavón, con jugadores por fuera muy ofensivos, los dos laterales son ofensivos, Reduro es un jugador muy, muy ofensivo. Por delante tiene Samu Delgado con experiencia en segunda división, te puede jugar Mustafa por la izquierda, te puede jugar el propio Pablo Víctor por la izquierda. Dependerá el sistema que quiera jugar, a ver quién acompaña a Óscar, que yo entiendo que Óscar será fijo, quién es el que va a acompañar a Óscar, si juega con dos puntas, si juega con uno que enganche con esos dos medios centros. En el medio centro te puede jugar con alguien que te dé mucha más pausa, como es Faurlin. Bueno, al final es un equipo que en la estrategia la maneja a las mil maravillas. Es un equipo muy ofensivo, pero a la vez que cuando tiene que defender, es un equipo muy sólido. Me parece uno del que, como te he dicho antes, uno de los tres mejores equipos de la categoría. Y bueno, nosotros fuimos, como te he dicho antes, a campo como el del Badajoz, donde la gente nos decía lo mismo, ¿cómo vas a ganar allí? Y nosotros vamos a salir con la misma idea, ¿no? Tener personalidad, de ser un equipo incluso más ofensivo de lo que hemos sido hasta ahora, vamos a tratar de volver a coger esas sensaciones de pisar a la contraria y con esa idea vamos. ¿Podría haber esperado un poquito para pisar a la contraria, no? ¿Perdona? ¿Que podría haber esperado un poquito? Sí, bueno, yo creo que no va a entrar, de inicio no va a entrar. Yo creo que un equipo que está funcionando como está funcionando, por muy buen jugador que sea, que lo es, yo creo que no va a entrar de inicio. Sí que es cierto que esos 20 minutos que pueda entrar, esos 25, 15 minutos que pueda entrar, bueno, pues es un jugador importante, pero yo creo que tampoco es un jugador tan diferente como es Samu Delgado, como es Mustafá, tan determinante. Se suma a ese nivel. Para mí es un jugador top y este es otro jugador top que se suma a tener más variantes en el banquillo. Bueno, yo creo que incluso todavía van a incorporar más jugadores y, bueno, pues es un equipo que es claro, que su objetivo claro es estar entre esos cuatro primeros y llevar varios años ya intentándolo. Hace dos, tres temporadas, si no me equivoco, dos temporadas ya jugó playoff y el año pasado pues no llegó y este año quiere volver a estar ahí. Yo creo que es un candidato claro y que tiene las ideas clarísimas que quieren estar ahí y van a incorporar lo que consideren que necesitan para mejorar la plantilla, que ya de por sí es difícil. ¿Cómo ha llegado la plantilla? Con ganas, con ganas, porque al final lo bueno que tiene esto es desconectar y más en un momento en el que no consigues los resultados que quieres, pues la verdad que a la gente le sirve para venir con las pilas cargadas. Es una semana complicada para todos, porque hemos tenido un parón para todos, me refiero a todos los equipos, porque no hemos tenido esa continua de entrenamiento, ya la gente vendrá un poquito, pues se puede notar los últimos minutos, los minutos finales se puede notar. Bueno, en base a eso hemos trabajado, vamos a trabajar el partido en base a sabiendas que al final el partido nos puede costar, a nosotros y a ellos nos puede costar un poco más y bueno, la gente viene con la idea de volver a hacer lo que hemos hecho muy bien en un tramo, un 75% de la temporada, de volver a hacer las cosas igual, de tener esa personalidad y de seguir sumando o de volver a sumar de tres en tres como sumamos. ¿Disponible? No, Antonio Oca sigue con la lesión, yo creo que está todavía, yo creo que unos diez días le quedarán para recuperarse, el resto están todos con ganas, con la predisposición adecuada y a partir de ahí, pues bueno, nosotros decidir que, ya te he dicho que no nos vamos a volver locos de principio, cambiar de un partido para otro, pero sí que queremos que vaya entrando gente y en esa línea vamos a estar. Ya por último, has dicho que no iba a haber salidas, no iba a haber entradas, que por delante dos madreros, ¿puedes decirlo ya? Seguro que hay salidas. Por mi parte, lo digo aquí delante vuestra, por mi parte no hay ninguna salida. Si hay un jugador, ya os dije en su día que nosotros estamos preparados y tenemos controlados el mercado, yo creo que por parte del club, de todos los estamentos del club, hemos dicho claramente que nosotros no vamos a sacar a nadie, ahora si hay un jugador que decide salir, nosotros estamos preparados y tenemos controlado el mercado para poder incorporar rápidamente a otro jugador, pero ya te digo, a día de hoy, yo como entrenador, te digo que por mi parte no va a haber ninguna salida de aquí al final de mercado, a partir de aquí lo que vaya sucediendo no lo puedo controlar yo y aparte es que no creo que tenga que perder un segundo en esto, me tengo que centrar en el partido el domingo, en ganar los partidos y no perder tiempo en cosas que no controlo ni que puedo controlar. Si hay un jugador que decide salir o al final tiene que salir un jugador por los motivos X, que no controle yo, yo me tengo que centrar en lo mío, que tenemos mucho por delante, que si antes hacíamos 8 horas de trabajo, ahora estamos haciendo 10 horas de trabajo, estamos dándole todavía una vuelta más, porque cuando no ganas todavía tienes que hacer más cosas de las que hacías, no quiere decir que hiciéramos pocas, hacíamos muchas, pero aún queremos hacer más para intentar dar más soluciones al jugador y en ese sentido yo no voy a perder tiempo en cómo está el campo, en si va a salir un jugador, si no va a salir, si va a llover, no va a llover, lo tengo que tener en cuenta, pero no voy a perder tiempo en todo eso, sino centrarme en lo que toca, que es en ganar partidos.